Mario no, porque tu puedes evitar yo no Si va a la gara que... Si va a la gara que si no... Los cunirá Los cunirá Los cunirá Los cunirá Los cunirá Hay un rey mago Hay un rey mago Se va a la gara que se cunirá El rey mago El rey mago El rey mago no existe Que cojones Soy Vantasario Bueno que os fallen un poco a todos Chicos ya no juego mas GTA Para que os le halléis paso Me la voy a desinstalar Ya me ha rozado Ah Virginia Esa es Virginia Si que la rozó Uy Uno, uno, uno Ah no Uy 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 ¿Que hiciste loco? Que guapo Que guapo Que guapo Javi Para algunos no has sido tan guapo Que han salido volando Yo entre ellos Tú me da hasta vértigo, ¿eh? Qué loco es A la niña también le dio vértigo Yo hoy no quiero ganar, yo hoy Zen Hoy Zen dice Yo no sé quién era el de su entorno, pero... Ah, qué dirección contraria, que estoy llenando de ser contraria Oye, en serio esta carrera... Joder, yo he pensado cara a cara y me he puesto el coche este de mierda Me he caído, me he caído Chocados, chicos Sí, sí, yo lo estoy haciendo Por ejemplo, ahora mismo Mamia Ya ha explotado uno todo delante mía Es Mario, que le dicen chocados y se ha hecho caer Dejad de burro a la rey, no queda rara Se ha caído uno delante, se ha caído uno delante, mira Se ha enganchao, se ha enganchao Se ha enganchao, pero... El pito de navidad El pito de navidad De hecho, cómo tomarme eso, Mario Claro Vale Matasuegras Y te matasuegras, tío Vuelan los coches Qué bueno, la verdad es que hasta veo Si parpadeaste, no lo vas a perder Porque estoy en la Fórmula 1, en estado puro Oye, Roberto, parece que viene del circo Vaya NF, Víctor, eh Ambos Ambos Hay que empezar el año con las mismas tradiciones Propósitos de 2021 Ganar una carrera Al principio, al principio no sabía qué hacer, tío Entonces por eso me he caído Yo es que me he caído A ver, yo porque he ido a pulvo, la verdad Y... Nah, tremendo lo que acabo de hacer Esto también Bueno, 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 bueno Magic Alonso Muchas gracias No, no, Magic Alonso yo Yo voy con un coche inferior Pero es Magic sucio Vaya casco de coche Pero si estáis aquí Qué cosas Qué caída, eh Es una caída que flipas La primera... La primera rampa A la purieee Let's go, let's go Hola, se me ha bugueado el coche, tío Hombre, go Vale, es que me da hasta vértigo, bro Flipas Pero un vértigo, eh Ya ves, es que es que hago un picado, tú Como un hijo de la gran puta, caigo Pfff... Dios, se lo paro, eh Abajo a Akbar y yo sé Dios, chaval He estado 10 segundos en el aire, eh Exagerado Sí, 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 sí Hostia, no toco el vuelo, eh Llego al fondo sin tocar el vuelo Caneán a Headliners Sí, va a la verdad Ya te has preguntado el rifle Un champions Bueno... Ahora estamos aún, vamos ¿Has visto que sale uno del Monaco Otro brasileño? Ben Yeder, eh Como os salga, Ben Yeder Como os salga, Ben Yeder No, Ben Yeder ha dicho la gente que no No sé por qué, pero Ben Yeder ha dicho que no El Jelson Martins, eh Volant no porque salió la carta a Frisci Pues Jason Martin, ahora ya está, te hacemos uno O Renato, no, no, Renato Sánchez no está en el... No sé, y Fabregas Que le va a fichar el Liverpool a Renato Fabregas Se va a fichar ya, pero así se incorpora más tarde o algo así Fabregas Y otra vez Fabregas y te echamos Fabregas Fabregas Pues La verdad que estaba jugando esa palabra pero no me salía Que guapa Si es que en Extremadura es una idea Como los tres ¿Tú sabes las fiestas que montamos cuando llega un tren? Neymar Con su hermano, digo hermana. Digo novia. Joder, que feo, que feo. Digo la cara de Lucia por violación. Barra hija. Ni más. Ay, ay, empezamos 2021 bien. Ha empezado distorsión. Qué mal, qué mal, qué mal subo. Calma, despacito. Al KJ con lo favorito. El carajo no hay línea de metal. Hijo de puta, llevo el coche bueno y no me veis. Mark Webber, primero. Mark Webber, ¿no? Eh, de locos Mark Webber, eh. Que habrá ganado dos carreras en su vida. Pero Mark Webber molaba, tenía carisma. Ah, qué cagada, chaval. Qué cagada. El pecho, el pecho, sexto. No, porque Víctor va muy atrás, pero vamos. ¿Qué esto dice? Jajajaja. Bueno, yo con llegar. Yo con llegar. Adrián habrá visto la foto de Martita ahí en Nochevieja. En el espejo, con un vestido. Yo ya no la sigo. Víctor, por favor. Viva España, viva la orden, la ley. Jajajaja. Bueno, vamos a ver, otro trago. Jajajaja. Jajajaja. Juajajaja. Jajajaja. 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 La marenela, la marenela, la marenela. Yo cuando ha sonado la... La duodécima campana, yo... me quedaban tres. Yo me he comido dos solo y lo he dejado tampoco a mi puerta mucho Mis uvas eran melones Pues yo mis uvas venían once Así que me he tomado once uvas Joder Joder, tenemos un problema Las mías eran uvas, me he atracantado con dos Bueno, no se habla ¿Qué quieres que sean? ¿Ciruelas? Melones, iba a decir melones Como te comas once ciruelas, doce ciruelas En 12 segundos me preocupo No, no son 12 segundos, son 3 por uvas Pues son 36 segundos Pero si ha visto lo de pelar con la boca se da muy bien Si No, no, yo soy de las peladas de las que viene Empezamos con lo del payaso El coche de Adrián, eh, Víctor El coche de la puta familia ¿Han puesto? No, han puesto la canción del El coche de Adrián empezamos Esta ya la hemos jugado, eh Su familia Sí, es verdad ¿Tú, no era el ansioso lo que estaba sonando? Estoy ansioso, de veras Están las que le gustan a Víctor Las del skate Ahí está Está muy guapa Creo que aquí hay un Por favor, por favor Vivo como un rey, la cadena zombie corona Bueno, bueno Ah, ah Porque estoy tan atrás, tío Ah, gracias Pa' quedas, tío, pa' quedas Vamos y carriamo Me lo llevo, me lo llevo ¡Oh, Dios! No, 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 no des, no des, no des Vale Se ha ido, la verdad ¡Víctor! ¡Víctor! hay que volver si no entiendo tío la carrera que hay que subir a claro es con vigilantes es la que hay que subir con vigilantes todo el rato el tema que con el payaso va a flipar por favor vamos a ver roberto si es que el roberto disfruta con estas carreras por favor si llevo el coche hecho a no que el coche está hecho en mierda qué asco de coche chaval el coche del jose yo no sé cómo se mueve tío las ruedas no se están moviendo si no tiene ruedas no pero a ver roberto es que joder javi joder javi parece un coche del gta 4 que se ha cruzado tío es que no me fiaba y me ido a cruzar nada tío hoy me quedo aquí haciendo la croqueta por el normal ese ahora no se sube con vigilantes donde se sube ahora no 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 por favor no por favor una camioneta Mira como vuelo, ahhh. La camioneta de Narcos. Yo diría más de Tecletos y el de los... Oye. Canción de Televisión Española. Eh, porque me sale canción de Robert, porque me sale canción de Robert. Besitos. ¡Prover! ¡Prover! Besitos de fin de año. Besitos. ¡Pollazo en la boca! ¡Pollazo en la boca! ¡Pollazo en la boca! Ese no es un buen besito, eh. Tranquilo, Javi. Tranquilo. Ha sido un beso. ¡Ay, lo que toca ahora! ¡Ay, lo que toca ahora! ¡Wiii! Me paso el punto, tío. Afortunado el que haya llegado. Yo también. Afortunado el que no haya llegado, lo siento. Creo que habéis llegado todos. ¡Qué pena que no haya llegado! ¡No, yo no he llegado, hijo de la gran puta! Yo creo que no. Vale, me voy a llevar por detrás. Me voy a llevar por delante. Te vienen cinco camiones, pincho. No me rayes, tío. Voy por la derecha. Voy por la izquierda, voy por la izquierda. ¡Me cago en tu puta madre, de rosa! No, es que os vais a cagar. Ahora bajo yo, o sea... Ahora bajo yo, o sea... Ya verás. Escucha, yo llevo un ca... ¡Ay, cambio, pincho! ¡Ayuda! Escucha, yo con el cambio en pincho tengo que ir por el medio, lo siento. Es imposible. Tú también. Tú también. Es un camión pincho el mío, bro. Madre tío. Voy por el medio, eh. Bueno, bueno. Voy por el medio, eh. ¡Oh, tío! Madre tío. He vuelto al principio. He explotado. Estoy viendo volar uno. Estoy viendo volar uno. Madre mía, se ha caído el coche de rover en mi... En mi... Marro y a uno de una manera espectacular. Se vio volando. Vuelvo a ir por el medio. ¿Cómo que vuelo? Ahí salí. ¡No! 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 Medio, medio. ¡Espera tío! ¡No! ¡No! ¡Huey! 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 Me ha sudado. ¡Huey! 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 Teo, eres un gilipollas, Victor, tío. Pero de los que no hay, tío ¿Pa' qué chocas? de gilipollas tío pero de sting no sé con arquímedes y el coche de taxista tío dios se me ha aparecido dios que hace tío te vas a cobrar y todo me ha abierto y yo con un pacote mademí a tu te llevas a kobe y yo a la hija a todo a pulgar veo veo tu, no al revés tu vas de negro yo llevo voy de rosa yo llevo a la puta niña esto no sube al mono mario tío cipollas tío oye oye javi javi que cojones ha petado mi coche salam alecum el truco es darle al L2 malekum es sala salam alecum salam alecum salam alecum salam alecum me cago en su puta madre que hostia le da por favor de primero otra vez con la con la camioneta de Pablo el hermano de Pedro Pablo Urán Pablo Urán no sube esto si vaya hostia el Hugo bueno 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 el Hugo está haciendo un parkour cojo y no salio volando este no sube nooo que no sube que cabren dice que cabren pues iba primero a todo momento y ya voy tercero no tío mira donde estoy yendo para abajo tío no sube tío eh no sube el coche jajajaja jajajaja jajaja man peuple Server jajajaja jajajaja el교 Mario eres un hijo de puta jajajaja y hay que darle al L2 jajajajaja Maradona, Maradona, por favor, un autógrafo, Maradona Mira tía, es gilipollas el Mario Que por culo me está dando el canadiense de mierda ¡Corre, Maradona! De sexta a segundo ¡Modrimea, Javi, ¿dónde me va a llevar? ¡Goti, goti! Yo no soy de ahí No, 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 yo voy Llego llorando a los turnos ¡Esa es que huevos! ¡Cuando jugamos! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Víctor! ¿Por qué he tirado a Maradona? Javi, de loco, Javi, de loco Oye, una ayudita por aquí atrás Javi, ¿puedes reaparecer? De loco, de loco De nada, ¿eh? ¡Hijo de puta! Enorme, Javi, enorme Me la apunto a la lista ¡Hijo de puta! Me he pasado, me he pasado ¡Jódete, el karma! ¿Qué viene, Mario? ¡Por favor, cómo llevas la parte de atrás! ¡Pero mi reina! ¡Por amigosa! Madre mía, ¿todó un comedia dónde vamos a andar? ¡Claro! ¡Bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, mira cómo voy, Mario! ¡Viene de la mitad tuya! Es que voy con la primera cámara Madre mía, se ha explotado en mi puta cabeza ¡Hostia, es que lo escucho hasta yo que estoy arriba, ¿sabes? ¡Puedo de flipar! ¡Qué cojones, tío! Me cae encima ¡Madre mía! ¡Qué jibada, eh! ¡Dios bendito! Madre mía, de primero al quinto ¿Y por qué me ha ayudado a hacer eso, Luis? Si no, yo así Es que te he visto con faltos de caballos Claro Me ha pegado un hoste el Mario Que me ha quitado todos los caballos Oye, no hay nires, ni lobo, me tuve Yo he subido la cuesta con el coche ese funerario Yo también Y las tres Pokémon tiramani Con el coche y ese funerario Con el coche de Mardona Perdón, ¿me acabáis acabado ya? Claro Subnormal Madre mía, llego a aparecer justo ahí Qué risas Vamos, me vas a comparar estas dos bajadas con las de los escalones de mierda Ya sabes, está mucho la moda He respirado muy fuerte y me ha petado el ruido Infarto en directo Volvemos con el coche de taxista Mira cómo voy a ir taxista, sin vergüenza No quedará nadie en F, ¿no? No creo Espero que no A no ser que a Víctor le vuelen por detrás No, no llego No, no llego No, no llego Vale, vale A ver si puedo quedar tercero y yo A base de palos O cuarto Otro cerrero, Rosé Pute locos, puntuamos Todo le hago el valor Todos puntúan Perfecto Oh mí especial Hola, no, no Hola, ha explotado Corre No puede ser No puede ser No puede ser, tío Ha explotado Hostia de puta, chaval Que cagada loco En la puta meta Que cagada Vaya NF En la puta meta Este era cara a cara y mega rampa Si, un mix Si, pero a ver cuando tenemos un cara a cara En la cama cuando quieras Oye Hugo Cara a cara de sables Hugo, tu hermana está haciendo boitellón en el portal ¿Eh? Tu hermana está haciendo boitellón en el portal No sé ¿En qué portal? En el de LOL, el de María ¿Y cómo sabes? Me ha saltado una historia Estoy pasando historias y me ha salido Mi hermana acaba de subir a casa ya ¿Qué? ¿Te la compro? Yo es que no soy igual que hermana Yo os voy a pasar la historia de una que más mola No, cállate Hugo Pérez, pon un dame el 21 a tu lado, Rubita Oh Oh Que de bueno Luma 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 Mi idea es la historia, tú Sí, que estoy mirándola, coño ¿Qué historia? De la que más mola No mola Hijo de puta Y la pasa al gilipollas Pon tres puntos suspensivos, Mario Para que se pique No, una carita Una carita Así Intenta ahora Nos ponemos el box bill Este Tres puntos suspensivos Es el que me ha puesto Pues si no se puede otro ¿Y eso es Conor? Llevo a Arbeloa adelante Arbeloa Arbeloa Hostia, no veo A ver ya No, no, no No se ve, no se ve No, no, no Hostias Hoy voy a dar recta esto No he salido bien No he salido Ah, que nos hemos puesto todos la misma mierda Menos yo Cara a cara en esto, tú Cara a cara en esto Tienes Mario porque llevo un coche diferente Ah, por Mario ¿Verdad? Mario, Mario, Mario Voy a acabar por ello Vale, llevo un coche de Lego, tú Pero luego técnico ¿Qué hace Hugo, tío? Haciendo el caballito luego Tengo una builders Tengo una puerta Me he tapado ahí Vale, a donde este Luis Buizón Es gitana Robert, tío ¿Qué joder me pasó el Mario? ¿Qué joder me pasó el Mario? Está muy dando fe a la cabeza Pasó el punto Uy, sí me lo he pasado este cara a cara va a ser rápido que gusto que no haya nieve tío que gusto que gilipollas eres que gilipollas eres tío y cuando suena el dembow con el renault clio chico vale mira el roberto a mí no me ha dado porque te estaba transparente todavía no me ha cazado me ha cazado perdón vendo pelcursa vendo bmv o esta canción mola el roberto a casa madre mía menos mal que voy a coger rápido este punto bueno 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 corre Corre Hugo, corre Hugo, corre Hugo Vale, 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 lo he pillado No lo he mal No me lo puedo creer Se va afuera, ahí va Yo te remato amigo Me cago en su puta mano ¿Por qué ha saltado? Javi, Javi, Javi Javi Javi, Javi Javi, Javi Javi, Javi Javi, Javi Javi a ver correos no da patadas a los paquetes no se que paquetes te habrán dado a ti con una patada Roberto también no porque UPS no trae a aquí, pero a Mario seguro que si bueno, 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 ay Hugo y este coche mola, es bastante rápido es como coxar hey, ahora a ver que no se ve oye, escucha, tiene esta cara que parece que una cucha no se ve ay mira, este que tengo aquí, amarillo uy, me doli al amarillo déjale en pase no se ve madre mía puto Roberto jodeputada como venia ahi paripones dale la respuesta de buscar yo no te olvides, te quiero conmigo no me jodas no me jodas no me jodas perfecto, vía libre que mala suerte macho que barrido se ha hecho a ver Mario, eres un normal el coche de mi abuelo llevo ahora es que necesitaba un pequeño empujón gilipollas no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas madre mía, madre mía, porque la ha dado que si no, la comía me jodas me jodas me vine a dar con un coche a la puta furgoneta no, la verdad es que no te he visto la de no te he visto eh la de no te he visto la de no te he visto pa no verlo, pa no verlo también venga Roberto, me acaba de pasar por aquí Roberto me ha chafado la rueda pero como se puede ser tan sinvergüenza no se quien ha sido pero es un sinvergüenza de cojones el puto hubo de mierda no te he dado eh, no te he dado bueno y que, y si me llegas a dar bueno, tengo que subir a tu cara JWork Roberto eres subnormal tío, me has pillado girando ni te he visto Gira a el hudu fuchu Am brevemente he letrado ya no puedo escuchar para mestre del ritmo de la noche Jipee jipee había superado al jilipea de Robert Chins 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 es muy gusto, es muy gusto Puto Hugo es luke Pu geo geo Esto es para que nos explote Esto es para que nos explote No, no, la ha tirado No puede ser, no puede ser Hijo de puta Puto Mario de mierda Pero bueno, como sois tan sinvergüenzas Bueno, el Mario se ha abierto la boca Y se ha llevado de frente al coche Pero bueno, es que sois unos sinvergüenzas Que bueno, es que yo he aguantado A ver, tranquilo, eh A esquivar El Hugo es un sinvergüenza, tío A esquivar a los fans Que vienen como locos Te he llorado en mi alma Mario, coño de puta Madre mía, madre mía El Hugo es tonto también No, Víctor, no sé sinvergüenza No, Víctor, no sé sinvergüenza ¡Achuis! Roberto, ¿para qué me vienes a chocar Si tienes un coche más pequeño que el mío? Que te ha dado un coche rampa por la espalda ¿Has salido volando? Si me has chocado tu primero Me has dado tu primero que el coche rampa ¿Me has hecho para esquivar el coche rampa? Me va a dar rober y luego me va a dar coche rampa Yo te uso un poco de escudo Para que me vayas el coche rampa ¡Jabibi! ¡Jabibi! Joder, el Hugo corre Mario ¡No, no, no! Madre mía, dos ruedas iba Joder, me ha volcado la poloneta Bueno, me saca, me saca, me saca Me saca, me saca, me saca, Dios Me ha sacado, Dios Me ha sacado, ¿eh? Puta mierda Joder, vaya combo me estáis haciendo Joder, luego me ha llegado por atrás Y me ha sacado de una mierda esta No lo entiendo, Víctor Ok Víctor en mi lista No vas a divertirte esta noche No te vas a divertir esta noche No me hables, no me hables, no me hables Esta noche no te vas a divertir No me hables, dices 2021 va a ser tu peor año 2021 va a ser tu peor año 2021 va a ser tu peor año Si tienes ganar tú, gana tú, pero no choquemos Vamos a ver Me dejáis, me dejáis Pues acaso me piensas el rebufo o algo, ¿sabes? Mírale, mírale, mírale ¿Qué haces, Roberto, tío? ¿Qué haces, Roberto, tío? ¿Qué haces, Roberto? Esquivar, dice Me cago en su prima, tío, de verdad ¿Qué joder carreras es, tío? ¿Qué joder carreras es, tío? ¿Qué joder carreras es, tío? ¿Primero? Toda la carrera primero, tío Y vienes Robert y me choca, tío He ido a esquivar ¿Y te he dado? Me cago en su putísima madre ¿Qué quieres que haga? Antes me han venido dos ambulancias Vaya volantazo ha dado Vaya volantazo ha dado, tío Antes me han venido dos ambulancias Y me han ido a chocar ¿Qué quieres que haga? Pues esquivar Yo no he ido a chocar a nadie, Roberto, no mientas Pero bueno, es increíble Es increíble, Roberto, la suerte que tienes No he llegado por Robert, tío Sí, vamos, vamos Vamos, coño Vamos, coño Dale Eso es Qué hijo de puta Qué hijo de puta Suck it Suck it Acabas de sentenciar, Víctor, tu... No, no Tu nombre en mi lista negra Víctor está sentenciadísimo Sí, sí, veja Apúntalo en más listas No va a acabar ni una carrera el sector ¡Apúnten! ¡Apúnten! ¡Sí, el tercero es al quinto, macho Este es desgraciado Apúntenme, dice Mario, no va a acabar ninguna carrera ¡ Apúntenme! Apunta que en media hora estás en Fifa Yo no soy como vosotros No ¡Canadians, hijos de puta! me gusta si visto ya no tiene nada que perder Mario, le va a dar igual llevo 8 puntos Mario, ¿te crees que me importa? ahí está, 8 puntos no tiene break es que es un movie fake ojo ella ya vamos a la mitad de las carreras no creo que te guste ¿estas yendo rápido o qué? si, a mi si pero ten en cuenta que son las 2 de la mañana ya no sé joder Hugo, antes me he asomado a la ventana esta mañana jugando al padel, te he visto momento crítico, momento de discusión ¿eh? esta mañana me he asomado, he estado jugando al padel que te he pillado en momento de discusión no no, 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 no no, 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 no Mario soy la muerte soy la muerte dice jajaja es un cara a cara mega rampa mega rampa tu mejor amigo va a ser el triangulo tu mejor amigo es tu perro jajaja jajaja el amarillo, el amarillo me ha dado el amarillo me ha dado tío y me ha sacado tío esta es la del tren ¿eh? para que joder Mario tío no te voy a dar yo y vienes tu tío y nos cago los dos tío eres lo más retrasado que existe tío o no, no lo sé no lo sé o puede que no creo que sí, creo que sí ¿eh? sí, 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 es esta Mario, eres lo más retrasado que existe por encima de los colos teniendo a Roberto en una sala decir eso y ya joder joder que viejo joder pobre Roberto ustedes no hablan de los estamos con cinco años por pecho ni se oye dos ascensores se hacen sordos anteincompetentes ¿la ves? ineptos necios fachas palabras que describen a Víctor hola hola el tren el tren no me lo puedo me echa joder pero que mierda es esta joder no, el tren no suena de lo grande que es me he chocado y no ¿por qué ha explotado? ¿por qué ha explotado? ¿por qué ha explotado? javi javi se ha ido javi se le ha caído ah es imposible eh el tren es imposible madre mía que es imposible el tren cuando cae guerra aparece cuando terminéis cuando terminéis eh invitarme ok ¿te ha caído o qué? si no se puede controlar esto es suerte Joder, tienes el azul tío Víctor seguro Ya empezamos tío, joder Víctor seguro ya Ya no reaparece tío John King, me cae a los enemigos Me cae un tren detrás Encima no se puede controlar el tren Me cae un tren detrás No me lo he pasado Puto tren tío El tren no se puede controlar No No, claro que no Todo es culpa de Pedro Sánchez, ¿no? Duda Bueno, pues que caiga, sí Es el tren de Extremadura Porque no se puede controlar Están probando la nueva vía A ver si funciona bien Es el hiperlooping este de Canadá Pues espero que no hayas hecho tú Entonces van a haber muertes No, si lo llego a hacer yo Ni te montes Por tu seguridad Si lo llego a hacer Roberto empezando Porque no se llega ni a inaugurar O sea Exactamente En bici tengo que bajar Como que tengo encima un tren Nooo Me he quedado Al final tío Hijo de macho O Pero a ver Quien hace una guerra y dice Voy a poner un tren ¡Me he hí! ¡He hí! ¡Eh! ¡Joder! macho el altita maricantum tururum marica que no te caigas no te caigas ahora soy el unico que sigo con el tren no yo tambien a mi se me ha ocurrido una cosa no no que el tren desaparece no yo no lo veo ojo pues estoy delante tuya pues se ha transformado a mario y he dejado de verle oh por fin digo como va el punto esa es el tren se mueve no ah osea que osea que he llegado pero no me he pillado el punto perfecto no osea es a maravilloso es que no has pitado tienes que pitar para coger el punto el tren pita? no puede ser no he cogido el punto tio sii puta villan de mierda a ver el del caza el del caza coño pues buenas noches tiene pinta por favor quien va por ahi es que es que vaya suicida colega el puto roberto va dando vueltas en notas tu 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 yo me he llevado a un caza el roberto ha venido por mi con el caza roberto roberto tío eres tonto de verdad te lo digo tío eso es de ser tonto tío de verdad roberto que haces ahí tío luego dices tío luego dices tío luego dices tío roberto tío es que nada más que jodes carreras tío luego dices es que luego te quejas tío pero y las carreras en las que tu te coges con el caza a explotarnos no pasa nada pero si me lo pedais vosotros que me estas contando roberto tío pues yo me lo pido yo me jodas tío se queda ahí en medio con el caza para el que venga joderle tío no se hace en madrid por favor madre mía colega que tío mas tonto de verdad bueno yo solo quiero que se recordaran unas palabras de mario hace 5 minutos estas en mi lista negra victoria ha ganado victor madre mía no pero tiene 8 puntos que me ha dado 23 porque estoy un turista negra en la de mario apuntarme o algo pero yo no he dicho que iba a hacer con esa lista negra ahora llamas a tu madre no se joder madre mía estoy viendo al roberto el roberto bajo en el avión que parece a mavil la de es que no se puede jugar así tío es que no se puede jugar así tío cogeatela tío por favor que no reconozco machinina shored nino sholo madre mía madre mía un elefante se balanceaba sobre la cama de roberto y roberto quería irse a dormir pero no podía porque había un elefante dos elefantes iban aquí no estoy viendo aquí las predicciones de los headliners el que sale de media punta dicen que es de pay y el brasileño es fernando del sevilla pues tío de deporte así bien me siento si el fernando es mi tío pues no se si tu tío se llama fernando lo tío es el que se saca la picha en la escena familiares no puede ser eso es tu familia roberto no 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 se pago no se pago que enorme le dije buena tula bro el cual es el ultimo vehiculo hubo el avion vale ops ops pero os digo de bajada es el ultimo no si es que no vuelves a bajar si si no vuelves a bajar es en plan coges el avion y te da otro coche pero no bajas sabes justo vamos vas a la meta claro vas a la meta en vez de saltar te quedas en la meta eh subnormal el joven te ha dicho que tu puta madre mario la suya que hizo a ana por lo que ha dicho porque ha pasado la foto y dice esta es la que me gusta no se si alguien ha visto lo que ha acabado de hacer pero bueno las unicas dos memorias que tengo de ana es la primera diciéndome que su Nokia suena mejor que mi iphone y la otra es rompiéndome el móvil tengo está jugando una liebre y se Chocó conmigo porque hace aquí me no le rompe se robó ana se Chocó por eso le metiste a la polla no mario no me dance a ella me dance a ella , me dance a ella No, eso fui yo, eso fui yo, eso fui yo Me miro y la mire Por cierto, ¿por qué todos llevamos esta ropa de mierda, tío? No sé, pero parezco el puto José Bueno, pareces tú en la vida real, ¿qué cojones? Uh, ¿cuánto os queda? Ya, 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 acabamos de acabar Te invitamos Chavales, chavales Decir que todavía estamos Que Javi es un guarro Chavales, chavales, decir que el canal existe para que se sienta mal Chavales, chavales, decir que la policía no es corrupta para que se sienta bien Chavales, chavales, decir que morir los amigos no nos pagan para estar con él Mario, invita a Javi, o sea, Robert 22 kilómetros, tú A mí no me deja invitar a la gente, me cago con Dios A mí tampoco Víctor, no tienes amigos ¿Puedo olvidar tu alma? Darle a invitar a todos los amigos En vez de a mí, que es el rollo A ver Bueno Sí, ya he invitado Sí ¿Quién está en la calle? ¿Habéis invitado a Javi ya? Sí Rechazada No, pone... Sí, ya está, se está uniendo No, pero hay alguien que está respirando y es el Víctor Dios, pero si estoy hablando, ¿cómo voy a estar a la vez? Es que, Dios, tío Es que, Dios, tío Sí, 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 yo también le mataba ¿Qué tonto es, tío? ¿Qué tonto es, tío? Joder, mía, que está mal ¿Cómo me da la cabeza de escucharle ya, tío? Joder 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 Que se pasa, tío Joder, tío Joder, que se pasa Joder, tiene el micro muy pegado, tío Está respirando como unos efno Es Víctor, tío Pero si estoy hablando, ¿cómo voy a ser yo, imbécil? Pero si acaba Joder, que se come el micro, tío Ya estamos Perfecto Mariu que haces tío Joder mía tío Eh, me he dado Hostia puta que rafa Pa arriba o pa abajo Pa abajo Joder y este escaloncito Y este escaloncito No puede ser Ya esta, ya la he liado tío Gira, gira, gira No, no No, no No, 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 al final Voy a explotar, voy a explotar Voy a explotar No puede ser No, no, no Me he cagado por pensar que había explotado yo No, tío Joder tío, no se va al coche de mierda Madre mía el avión Es un avión de juguete Bueno el punto tu Hay que caer en picao el punto eh En picao Pues el del ejército de las fuerzas armadas españolas No tío, te has dado 8 horas en desaparecer Otra vez La pillo Cuantas explosiones Yo no tu Que dificil es coger el punto no no que baja Es que es todo dificil eh Estas muy escorado Escorado no han picado hay que caer no jodas No puede ser No puede ser No puede ser No, no, no Tú lo has cogido o yo no Si No puede ser Ve tío eres un retrasado tío Se me queda cargando Se me queda cargando tío Se me queda cargando tío Que vaccinations Que desgracidos Que desgraciado tío Que asco de amigos tengo tio Que pidiendo ha Lublin Estaba girando y se vaporava que iba a ver por el otro도 Bro estoy yendo por el lado que hay que ir Te lo entras contando tío Que va rese yo iba a por la izquierda Pues ya está, ¿para qué te colpiras? ¡Mete por el centro! ¡Gilipollas! ¿Qué centro? ¿Qué centro? ¿Qué centro? ¡Mira, me cago en la puta! De Sergio Ramos, ¿no? ¡Genta de María! ¡Mete Cristiano! ¡Goludo! Bueno, hay uno ya con el vigilante, tío. Vea, friki. Javi. ¿Cómo? 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 ¿Cómo no? ¿Cómo que no? ¿Qué coño va con un vigilante? ¿Pero que no? Yo no voy. Tío, yo me he agafado, explotado a una basada del punto y ya no consigo pasarla. Yo no llego, eh. Yo no llego ni de coño. Me hago una puta, tío. ¿Oíste Fórmula 1? El Mario, tu madre mía, que sigue volando. Madre mía, ya voy botando. Míjate tú, ¿qué viene? ¿Qué viene el 11S? Eh... Bueno, no voy a comentar lo que me acaba de hacer en el fórmula 1. Sé lo que ibas a hacer, cerdo. Javi, te he llevado yo por delante y no te he visto. Me he puesto nervioso con el Mario que venía... No, no, es que... es que... La de siempre es no te he visto. Es la tipica... Es que estaba mirando a Mario, estaba mirando a Mario y venían picados. Pero se puede... se puede saber qué está haciendo Mario. Jajajaja Jajajaja Yo solo voy a poner a una persona. Sí, 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 sí. Pues si... si te refieres a mí, macho, al final la puntería. Jajajaja Qué lindo, macho, tío. De verdad, no se puede hacerlo bien, tío. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. No desaparezco, tío, no te lo te la p***. Y este coche, tío. Da igual, si no te lo vas a pasar. Yo voy a estar aquí. Esperando. Qué hijo de p***. No, no, al final no. Al final no. Madre mía. Ya está Víctor refirando al micro. Que yo no soy. Vamos a ver. Si yo lo escucho y tú no. ¿Por qué no lo voy a escuchar? Que no me ponga a quejarte como tú no sirve, yo no lo escuché. Porque tú no vas a caer. ¿Qué ha dicho? Yo no voy a caer. ¿Lo repito? No, repito es Roberto. Bueno, y todos. Bueno, todos no. Yo nunca he repetido. A Hugo no la veo repitiendo, la verdad. No, no, pero a todos los demás... Un poco pequeño. Y yo nunca he repetido. No me enredes, la verdad. Yo es que saqué la tarjeta del Menopoli. Repetí segundo de la ESO y dije, ah sí, pues me voy a ganar. La de tonto no te la han dado. No voy a hacerla, macho. Desde que nací, al de poder, la te va a tirar la frente. Pues tu familia sería Caritas. Caritas es la hermana de Víctor. No. Sabes de Vicente Ferrer. Que me voy a caer ya, Mario. Que no hace falta que me diga. Voy a ver otra mía siguiéndome al Mario. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No, no. No sé si daba a alguien o no, pero vamos. A mí a punto. A mí a punto. Que si no, no se coge de punto. Quédate en picado. Es un gilipollas. Pero mira que bien vas. El que más jodido soy yo. Como Tarzán. ¿Qué hizo el rover, tío, de Tarzán? Es una cosa de tristoso. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El mar ya estaba escondido debajo de un montículo. Yo no lo he visto, tío. 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 Yo no lo he visto al maricón. Yo no. Y el rover. El rover. El rover va cayendo. Qué gracia me hace, tío. Me lo como, me lo como. Pero bueno. Y ese toquecito navideño. Totalmente voluntario. ¡Codre mía! ¡Tú sos Lala! ¡Mario, me cago en tu puta madre! ¡Mario, me cago en tu puta madre! ¡Mario, me cago en tu puta madre! ¡Mario! ¡Mario, me cago en tu puta madre! ¡Mario! ¿Quieres jugar a un juego? No. este que viene por aquí si quiere jugar madre mía que pesado eres nada tío, imposible imposible, el puto Mario de la polla me ha jodido el puto rampa con este coche tío como me vibro el movil victor victor eres un normal eres un hijo de la gran puta el fórmula 1 baja la rampa que flipas no yo voy con el primer coche estoy sentenciado una maldición o algo si es que bajas como un loco es normal es que mira, la primera vez que lo he bajado he explotado al lado del punto yo creo que a partir de eso ya se ha hecho una maldición si es verdad el robra ha explotado al lado de la mía vaya no me he tenido que cagar como venía el Mario ya no, no te cagas, no te cagas me ha dado, me había dado, me había dado con la ala mi puto ala me ha dado casi me he tirado afuera no es raro si es que baja sin cabeza es que el coche se me va a dar para los lados pero baja directamente frenando fernando si elほ un tanto también si me acaba yendo se me ha ido al final y me he picado Nooo 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 Hijo de puta me había dado Me había dado el hijoputa de pie Nooo Yo voy en el tren de aterrizas abierto Asi... hay mas aria Nooo 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 Me cago en su muerto Si Vamos a jugar el goloso Tu te agachas y te veo todo arroso Y la mire y... No No lo controlo Está muerto el rey mago Porque es negro y nadie le quiere No no, una rumana Como que una rumana Era niña Joder Tu tío Víctor porque al punto vas No cogí el punto Si 17 de 23 No ¿A quién le faltaba un ala? ¿El avión? A Roberto Puede ser A ver, a ver el F1 este A ver el F1 este que viene muy, muy alto No me va a dar tiempo a pillar a Víctor Pero a Roberto si A mi? Que muy lentil Mario Mario Hijo jod... Don Hijo de p***** ¿Cómo ha venido el arco? ¿Cómo ha venido el arco? Te la apunto, ¿eh? Te la apunto, la apúntala ¡Vamos! Roberto, tío, Roberto no puede ser más tonto, tío El trover siempre va por el bimbo, tío ¡Horecito! Oh, que me mola el... ¿El coquete es el que te has comprado, Víctor? Sí Oye, el coche de policía, Víctor Bueno, había un poco de... Uh, baby Ha puesto las sirenas, está en estado de emergencia Sí, sí, sí Está haciendo un TikTok para la Guardia Civil ¿Por qué hay una vena aquí? ¿Por qué hay una vena aquí? No, 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 no No, 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 no Ahí está, ahí cae muy bien Ahí está, ahí cae muy bien Alguien ha dejó un avión ahí, tío, en medio de la rampa Ese soy yo Están muertos Por los tuyos El tren de Terra, dice Javier, todos chicos, siempre ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Oh! ¡Uff! ¡Chaval! ¡Oh! ¡Madre mía, Víctor! ¡Madre mía, no te lo está creyendo! No, 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 no No, pero espera que le da tiempo a una vuelta más No, pero espera que le da tiempo a una vuelta más A ver si no me van a enganchar ahora ¡Mirale cómo viene! ¡Dios! No, 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 no No, 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 no ¡Uy, Víctor! ¡Uy, Víctor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La sirena es a la clave! ¿Lo has visto tú también, no? Sí, sí Estoy bien ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 Joder, me estás viendo Sí, sí, sí ¡Sí! ¡A su esposo! ¿Te lo has pasado tú? No me lo puedo creer ¡Papi! Pues un pollo tenía que bajar sin frenar Roberto, de verdad, de verdad Uy, yo no sé qué haces tío, yo no sé qué haces Te dejas el puta bien en mi guau ¡Ah! 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 Mejor, mejor, me gusta más el avión Yo creo que si te llevas con este coche, yo creo que el avión sale peor perjudicado Sí, sí, sí Sí, sí, antes lo he comprado con Roberto Lleva el camión pincho y... El camión pincho aquí, ¿no? No, no, la otra carrera ¡Y no explota! ¡Y no explota, hijo puta! Se ha quedado minguito Me he quedado niña por tan uno Me ha quedado tres caras Javi, Javi, todavía quedan dos rondas Queda Mario, que viene por ahí Ojo, ojo, ojo ¡Vamos! ¡Viene el otro! ¡Madre mía, Robert! ¡Yo le he dado, Robert! ¡Yo le he dado! ¡Pero nos dices igual! ¡Ojo! ¡Vamos! Espérate, espérate Vale Yo he dejado clavar el dardo ¡Oh! ¡Holo! ¡Ah! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Espérate, espérate, que todavía viene ¡Que tu libre! ¡Ah, ya no! ¡No, no, no! ¡A tiempo! ¡Ojo! Desde que estoy en la lista de Robert y Mario ¡Primero y tercero, mancho! Se acaba la tinta y no me ves el puntao, ¿o? ¡Oh! ¡Ojo! ¡Qué pesado, chico! Voy a tocar de polla con él ¡No, joder! ¡Dado con el labial! ¡Mir al Robert! 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 ¡Digo, va a buscarme! ¡Joder! ¡Oh! ¡Mir al Robert! 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 Como mis gallumbos Que asco Víctor no se te oye Es la que creo que es No se Víctor, hazlo por favor Dime, me estaba donde estaba meando Una McBooder con queso, por favor Bienvenido al Dresde de McDonalds ¿Cómo le puedo ayudar? Es la que creo que es Patatas con hamburguesas, vale Estoy en el baño, voy a darle al acelerador No estoy viendo la pantalla No, tío No, tío, no pongan Javi Javi, no, Javi Año nuevo había que ponerlo Ah, quedándole a la X Vaya ¿Qué hace Javi? Bien Víctor de NF Bueno Todos, todos NF He hecho más puntos de los que esperaba Que se cierra, que se cierra Nooo Roberto, es una bici, pasa Gracias No, por favor, chavales Te hay cerveza No Que mal calculado Nooo, se cierra Yo paso igual Madre mía, madre mía Madre mía Se ha caído el coche Shhh Que hostia Estaba Mario ¿No ha sacado muy cerca el micro? Sí La verdad es que sí Es que estaba atendiendo mi pedido Nooo, no, no Nooo He visto el ventre me ha puesto nervioso No tío Tío, en serio, es verdad O sea, ¿os vais a chocar? El rover es tonto ¿O quién ha sido el coche negro? Un roberto, parece Ah, sí ¿Sabe que se iba a chocar y aún así se iba pa'lante, tío? No, yo quería pasar ya de allá Pues no ha pasado ninguno de los dos Las cosas hay que intentarlas No, 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 no No, no, no Contra más rápido haga las cosas, mejor le van a salir Y es justo al contrario Bueno, ya se dará cuenta algún día Yo le dajo paz y para ¿Dónde? Marta En este juego contra mate, prisa mate, para ti Bueno, bueno, bueno Hay ahí de coches Gracias por ese toquecito ¡Imbécil! Que viene como un kamikaze, el roberto Era una tarde, chonta y caliente ¿Me habéis chocado por dos lados? Me he chocado de frente contra uno A mí me habéis hecho un sándwich entre dos Y todo lo que se me manda Joder, Mario, tío, de verdad Ah, me ve ¿Quién conduce por la izquierda, de verdad? Es que os sois tontos Menos luces con un cuarto oscuro, tío Sí, sí, tírate, tírate No, si no me he tirado a Mario Que es que ahora ya no sé Me está afectando al tenerlo Dale, 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 dale No, ahora voy con el Con el 1A voy Puedo flipar Tiene que darme el toquecito Luego que me lo ha dado Javi a mí De a mí, de Jimmy ha ido a ti De a mí, de Jimmy ha ido a ti De mí pa' ti, de ti pa' mí Andi uno, y uno Dale, pasa, pasa, pasa Claro, claro, es que... Pero yo no sé Yo no entiendo estos coches pa' qué son, eh No tocas la polla Las furgonetas estas de mierda A ver Perdón, Víctor Te voy a dejar un autobús Casi que corre lo mismo, tío No puede, que le ha enganchado, tío Se ha enganchado, se ha enganchado ¡Oh, Fernando! Podría ganar Que se vayan bajando Un toquecito más, igual Un toquecito más Vale, vale, vale Lo que viene por aquí, eh Lo que viene por aquí Lo que viene por aquí, Roberto ¡Oh, no! Pasa por ahí, pasa por ahí No, 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 chavales, chavales, tío Es que sois bogos, tío No, no, así hubo, eh Yo no he hecho nada O sea, nada Pero... Lo he hecho yo porque iba primero Efectivamente No lo puedo creer Lo he hecho yo porque iba primero Y tiene al segundo detrás Por eso, porque si llega a ir el otro primero Lo hace él Eso, si... Si yo si hubiese hecho a alguien Al quien Si yo hubiese hecho yo sería... A ver, yo... Yo lo entiendo perfectamente Es un coche rapa No tiene riesgo de nada, Hugo O sea, pasa ahí fuera Además, estabais ocupado toda la carretera Si no daba uno, daba otro Claro, pero... A mí me ha dejado en el puerto Con los peces Y no puedo sacar el autobús de aquí Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno lo que viene Bueno, lo que viene Bueno, lo que viene, eh Se cae Qué bonito, Hugo Estoy tonto, eh Madre mía Eh, Hugo No, no ves que no Madre mía, Hugo Bueno Lo que acaba de pasar aquí Ha sido algo extraordinario ¿Es un autobús? ¿Es un autobús? ¿Es verdad? Y yo... Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Otra vez Otra vez A ver, era... O eso... Ah, no Joder Joder Se me pone en medio, tío Joder, dice Y le da el turbo Madre mía, Hugo Me cago en... Bueno, bueno ¿Quién es el amarillo? ¿Quién es el cabraloca este? Yo El Hugo Está en mi carrera, chicos Viene Robert por detrás, eh Yo llego al punto Yo llego al punto Yo llego al punto ¿Quién? Espero no flotar A ver, Roberto Bueno, Roberto... ¿El Roberto? Bueno, 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 bueno Yo iba pegadito a la pared, eh Como a este Sí, como ahora, ¿no? Que bien nos lo vamos a pasar tú y yo, Víctor, ahora Bueno Ha sido Roberto, ha sido Roberto Pero que bien nos lo vamos a pasar Sarandonga, nos vamos a comenzar El Víctor, el Víctor, de verdad Ha sido Roberto, ha sido Roberto Es que si no... Es que si no... Sarandonga No, Javi, Javi Es verdad, tío Es verdad, tío Es verdad, tío Me ha levantado el Mario Y me han pegado uno del teludo ¿Quién es el morao, tío? ¿Quién coño es el morao? Mario Mario, es Mario, es Mario Es Mario El Morat Es un hijo de gran puta No, 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 no Pita ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Se ha girado por él Se ha girado por él Ya verás Sí, sí, sí Ya verás Aquí se ha acabado mi carrera Ha sido Mario Ha sido Mario Ha sido tío El verde no es tu Sí ¿Y por qué? Pregunta por qué Pregunta por qué No quiero preguntar El Mario Me ha pegado Una hostia Me ha pegado una hostia Como tú antes por detrás Y se ha ido Que hijo de puta No, tío He usado a Mario de rampa No puedo No puedo Buen salto Buen salto Pasa, pasa tu Mario ¿Qué querías? Lo estoy intentando Es hijo de puta A Mario no la respete Uy, casi me meto en su comienzo Uy, casi me meto en su comienzo Ha llegado un formato Vale ¿Le estáis viendo? ¿Le estáis viendo? ¿Le estáis viendo? ¿Le estáis viendo? Madre mía ¿Qué hay liada ahí? Venga tío No Es verdad tío Es que soy negra Me está tirando Me está tirando Trabajo luego tío Me ha cogido el punto O sea que jodete Gilipollas Que cogí el punto para tu gajo Joderos Hijo de la gran puta Joderos No, no, si yo por ti no he podido, creo. Ya, ya lo veo. No va por mi no va, pero para ver que me da así. ¿Por qué tiene más fuerza esa mierda que el autobús? No puede ser, no puede ser. No puede ser. Me voy a la feria. Ah, que Víctor lleva sexto. Qué gilipollas, tío. ¿Para qué veis sexto? He escuchado a Mario, llevo sexto un buen rato, eh. O sea... Uy, luego también se ha propuesto joderme la carrera luego. Cuando ha sido Mario el que la ha tirado y estaba ahí de coleguita con Mario. No sé de qué me hablas. Claro, claro. Es que es innecesario, de verdad. A ver, hijo, Robert, calma. No, Hugo, Hugo. Pero, Hugo, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad es vosotros? Hugo, tío, de verdad. Eres imbécil, tío, de verdad. Vete a tomar por culo ya, tío. ¿Qué te ha hecho ahora? Qué tío más pesado, tío. Vale, luego va a entrar la tontería ya y no... Míralo. Qué tío más pesado, tío, con el vigilante, de verdad. Qué tío más pesado, colega. Pues es medio ahí en Mario y ahí. Otra vez, tío. Madre mía, ¿por qué se ha chocado? Yo también. Bueno, pues nada. Aquí ya. Aquí ya. ¡Uy! Javi, 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 que llevo bien ahora. Javi, 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 que llevo bien ahora. Javi, 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 que no me jodas, tío. Javi, que no me jodas, tío. No, 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 me cago en tu puta madre, Javier. Vale, ve cámelo, Roberto. A ver, tío. Al estar fío a meter, al estar Javi. Yo qué te hago, tío, yo qué te hago, tío. He dicho tú no, he dicho tú no, pero me ha pasado a mí. ¡Yo no, pero me das a mí! Es que, tío, qué gilipollas eres, tío. Antes se ha justificado... ¡Dale a los que te ven, tío! Ha justificado, Hugo, que tenía un coche rampa para darme. Yo tengo el vigilante y tú un poco te aceptes porque no te puedo dar. Nah, que justifican lo que te... Justifican lo que te conviene. Me he justificado, me he justificado yo. Vale, Robert, venga, mira abajo a la izquierda y cállate. Me da agua con el coche rampa. Estoy con Hugo porque va con el coche rampa. Va, 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 sí, 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 vale. Me vuelve. Bueno, el otro también va con el porta-acepa. Tócate la boca. Pero, bro, pero si es que no hacéis otra cosa que chocar, hermano, ¿no? Si es que, ¿cuántos te has tirado con el vigilante? Bueno, Mario. Es que, Javi, se sorprenden, tío, porque los dos somos únicos que vamos normal. Normal. No, no, yo también voy normal. Es que os ponéis de lado lo que os conviene. Y luego, os hacéis los sordos y os calléis cuando no... Se me han pinchado unas ruedas. Me estoy quejando, me estoy quejando de que ha justificado que me ha chocado porque te ha chocado Hugo. ¿Qué culpa tendré yo que te ha chocado Hugo? Dime, te he chocado porque me ha salido la polla y ya está, ahí me callo. No digas mierda. Hugo antes me ha chocado con el coche rampa y tú le has dicho, yo también, está bien. ¿Y por qué va con el coche rampa? Pues yo voy con el... No, no he dicho eso. He dicho, está bien porque... Sí, efectivamente he dicho, está bien porque estáis tapando toda la carretera y no tiene por dónde pasar. Pero si tiene un coche rampa, no tiene riesgo de chocarse. Tú tenías más carretera para seguir, no solo tenías mi hueco. Y además iba por la puta esquina. Deja de decir gilipolleces, tío. Venga, tío. ¿Por qué mi coche rampa? Eso es hijo de puta, eh. No lo he dicho, tío. Se llevan así toda la carrera. El Mario y el Hugo. Que Hugo no sé yo lo que le he hecho, pero bueno. Ha sido Roberto el que te ha chocado. Pero el marido Hugo, el amarillo eres tú. Yo no, yo salía volando, lo había explotado. El amarillo eres tú. Y esta manera con el autobús porque tú y el vigilante tenéis una relación especial. Y tan especial. Pero no serás tú el del cortacésped. No serás tú el del cortacésped. No serás tú. Al rescate que voy. Sí, sí, va al rescate, va al rescate. ¿Es bien? Sí, en serio. Sí, estáis cayendo. Madre. 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 Venga, ya me tiro yo. Bueno, me viene un cambio en punto, toda. Estoy tenso, eh. Estoy muy tenso. ¡Ay dios! ¡Víctor! ¡Oh dios! Se la ha llevado a puesto tú ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Qué huevos tiene Víctor! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Qué huevos! ¡Hijo de puta! 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 ¡Oye! ¡Que el robot va a estar mi hijo de cortacés! ¡No me toquen la polla, eh! ¡Madre mía! ¡Esa va a igualar la fuerza! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Lo vas a por él y vas a por mi! Hay que saber lo que se siente, maricón No, 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 no No, 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 no No, 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 no El amarillo quién es? No, no No El chico maldito Al final tarda temprano la nada la carrera Si los demás no quieren entrar ¡Corre! 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 ¡Vale! ¡Vale! Vale, vale, vale Que bien sienta Pero si hago NF ¿Ves? Por ejemplo en este caso Víctor me ha jodido la carrera Pero no me quejo Chupo de la carrera Chupo de la carrera Chupo de la carrera, lleváis toda la carrera dándome Y ahora te doy al final Has estado muy tirado con un autobús a atravesar un parque Víctor NF y encima el sexto Que me llevo los mismos puntos que tú Si, si, pero el sexto Bueno y Como el Barça en Liga, fíjate Que clase de su vida Ahí está Como los seis árbitros del Madrid Joder Pues no será por el partido Los contraté el otro día para jugar contra ti La mejor Joder Joder La mejor carrera del mundo Es que encima lo ha acabado Es la mejor carrera tío Me encanta Me encanta Me encanta Sumando yo puntos Aún así no me llegas Es que eres malísimo tío Ya, bueno Cuando sea poli Y vea un coche de Batman Dirá Ese es Mario Si, claro, claro No, si tiene sentido todo lo que dices Tiene sentido Cuando deje la seta Ya me hablan Jajaja ¿Esto qué es, Javi? Ya, vale, vale Pfff Face to face ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Cómo ha pasado Mario? Roberto Roberto es simbete Roberto es simbete Roberto a ver si eres bobo Eres amputista Con síndrome Sigo tus pasos Si A ver si aprueba para chillar la primera Pero sigo los que convengo Por ejemplo, no he saltado por un banco Roberto, al menos tú no eres corrupto No, Roberto si no me da Bueno, mejor eso que el corrupto No me lo puedo creer Bueno, bueno, bueno con lo que voy Voy con Guillermo, tío Lo ha venido hasta bien, chaval Vuelte, Lesslie Vuelve Al único que me da para atrás es a mí, tío Y me saca, tío Qué vergüenza, tío Que soy desgraciado, tío Qué desgraciado soy, tío Qué desgraciado qué desgraciado ¿Dónde vas, Roberto? ¿Dónde vas, Roberto? A chocarte. Esta moto es asquerosa. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. No. Pensaba que era Mario. Joder, pensaba, 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 pensaba. Pero hay que quitar al final, por lo menos no te saca. Este es Mario. ¡No! ¡No! No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Por favor, tío. Qué desgraciado. Por favor, Javi. No sé. No sé. No sé. Si no explota me viene bien. Ah, que son dos vueltas. Perfecto. Ponía dos vueltas a diez minutos. Yo estoy atravesando los coches. Diez minutos de qué? Si llevamos tres y... Y vamos para la segunda vuelta, Javier. Esto es muy raro. Madre mía. Me he comido al puto Mario. No, en sí he intentado darme. Y no has podido. Pues eres manco. Bueno, de que no he podido es relativo. Hombre, Alenor no opina lo mismo. Pues yo no me he caído, he llegado al punto. Javier, me cago en tu puta madre, entonces tú. Claro. Como vas con el wifi del vecino. Ahora sí. Ah, claro, claro. Es que vamos, la primera vez que hago yo esto. De joder al segundo. Bueno, bueno. Estoy siendo ilegal. Te vienes a tocar la polla. A ver, son unos más. Ahí está. Bueno, Hugo. Pero, Hugo, ¿qué haces, animal? Vale, vale. ¿Cómo va Hugo? Coño, pero si Hugo va tercero. Ya voy quinto. Yo ya soy feliz. Joder, pues qué fácil. Te contentas, macho. Sí, ir ganándote... Buah. Ni aunque me tocara al gordo. Ah, no. Que es esto, hermano. Ahí va Hugo. Y bueno. Ya lo sé yo. Qué pesado ahí mucho. ¿Con qué botón salta Hugo esto? L3. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Tío, veo que voy atravesando los coches. a ver. Por favor Uy ¿Te puedo saber qué hacer? Bueno, empecemos, bro Vaya Mírale, tío, tú te crees, tío Bueno, ¿tú te crees que no me dejas pasar? ¿Pero cómo? Si te has frenado enfrente, imbécil Que no le digo pasar, vaya sin vergüenza Hugo, me puedes explicar qué haces, tío Mírale, tío, luego es que me cago en la puta Mírale, tío, tú De huevo, tío, ¿verdad? Y acaba el rol del primero, tío. Es increíble, qué carrera, tío. Es increíble, qué vergüenza. Qué vergüenza de carrera, tío. Qué vergüenza de carrera. Es vergüenza esta carrera, tío. Pero vergüenzoso. De huevo. Madre, parezco ahí. Sin coche. Y sin vida. Me cago en tu puta madre. Se me ha burlado el montajargas. Me he burlado con el Mario. ¡¿Cómo se mató, Victor?! NF Todo se mide en esta ultima carrera Me lo he vuelto a echar fuerte tío, hay que ser tonto No te llevo allá, Víctor No, en casi me voy a meton a dos y ahora ni que salga dos minis de hecho El lugo va volando machi, chiste los puntos No, 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 no Por ser el mas guarro Oye por que me ha echado tío Me cago en la puta No, 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 digo antes Digo antes, gilipollas Te invitamos Bueno, te invitamos igualmente Ha puesto a tráfico alto Hay tráfico de loco Es más, creo que esta ya se cual es Yo también se cual es Cuidado con el tren Cuidado con el tren Esta es una mierda tío Esta es una mierda tío Esta es una maldita mierda tío Yo no se cual es Hay un tren de por medio De vez en cuando pasa un tren A ver, llevamos el cuello un poquito A ver donde esta Víctor A ver si, bien Víctor era gilipollas tío Es una pared Es un normal Me ha echado Me ha echado Me ha echado Me ha echado Estoy fuera Me ha echado tío El único ¿Jave viene el Chucuchucu? No Los chmadı Chucuece Chucu 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 Chuc O como vale esta parte ¿no? Bueno, y aquí si das a alguien es totalmente involuntario Madre de Dios ¿Bustamos a la vuelta que a él? Muchas gracias, chavales. Muchísimas gracias. Hola. No, porque... ¡Ade! ¡Qué llene! ¡Qué llene! ¡Ah, turba, hijo de puta! Ya empiezas tío, saca toda la polla A mi, a mi, a mi yo no me voy Vamos, Víctor ¿Has llegado el tren por delante, Javi? Sí Vamos, Mario Vamos, Mario Y este trailer, chaval Este trailer de Smurfit Kappa Perdón, perdón, perdón Perdón Smurfit Kappa Que está aquí el tren Me olvida con los vagones ¿Qué hace el del mora ahí parado, tío? Girando El del mora es el Mario Está esperando No, girando Pero sí, ojalá esperarte afuera de tu casa Con una navaja Con lo malo que eres, falla Con lo malo que soy El chaval Que juega al FIFA Y ni siquiera me gana Voy a ver No sé, yo creo que tú juegas con manos, ¿no? O sea, podría ver perfectamente Sí, yo juego con manos Como los demás No sé, tú juegas bajo un pies, imagino No, por ejemplo, yo juego yo Joder, macho Nada, tío, es que no Pero qué pasa ahí, tío ¿Qué va a pasar, tío? ¿Qué va a pasar? Lo mismo de siempre Mira Era para dejar pasar a Roberto, eh O sea, a Roberto no dejó pasar Y más a eso Bien, Hugo No, Hugo Vamos a ver Me ha salvado de una Era como va a pasar el petre en nuestra cara Lo estoy viendo No, no, entiendo un momento no bien No, no, no Lleváis el tanque Espérate, Javi, tío Espérate, pero espérate, tío Si es que no ves que al final tardamos más, tío Míralo el tren, míralo Míralo el tren Es que, tío, de verdad Parecéis retrasados todos, tío Todos, tío, todos Te está llevando el tren ¡Oh! ¡HOLA! ¡HOLA! Ha reventado la olla ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Es que, tío, de verdad ¿Qué hace, tío? Madre mía, esta cámara Esta cámara del tren Hay que mirar, eh, tío Se cambió de lado, tío Ya no ves, tío Uy, 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 uy Empuja, empuja, empuja Tío, 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 tío Hemos llegado a su destino Taxi a sus servicios ¿Te ha ayudado? Vamos, que se me ha salido Vamos Llevaba ahí Desde que había aparecido Con el coche grande ese Ha sido Conocido como tanque A Mario le he hecho De servicio de taxi Hacia atrás No sé cómo nos ha cojado Uy Uy, lo que acabo de hacer Por la pared Bueno, bueno, bueno Ahora, joder Van a venir ocho menos de ochenta mil tanques Ahora, va a pasar A ver, a ver, a ver ochenta mil tanques Yo quiero Te tiro, te tiro Viene el tren Viene el tren No tardes en desaparecer El cerdo, tío Joder The train is Coming The train to A teacher Is arriving In five minutes No, no, Hugo, Hugo No, no, Hugo No, no, Hugo No, no, Hugo No, no No, no Pa' que me acabece Y el rapido ayuda Joder, macho No, no No me puedo creer Estoy pellizcando ¿Cómo? ¿Cómo que este? ¿Cómo que este? Pero, a ver, Hugo Pero, a ver, Hugo Pero, a ver, Hugo Vaya, ma' Ahí él Bueno, bueno, bueno Todo, bueno, bueno Todo Mando a todo, tío El orificio de Julia Es que vas a acabar hablando otra vez de lo mismo, tío El coño de Julia Tema ¡Y el olor! El aroma No tengo rueda alante No tengo rueda alante No tengo rueda alante Lo juro, hay un hueco, una rueda Sí lo he visto, никто, sí lo he visto Pueve el ahora que en mi coche No sé cómo está aguantando tanto el coche sin ruedas. Bueno, bueno, con lo que va Javi. ¿Mate o no? ¿Mate? Bueno, vale, vale, Javi. Pues Javi, vale. Vino un tanque. Hostia puta, eh. Esto no ha pasado en el tren. No, no ha pasado. ¡Mate de Dios! De Steam me ha bombardeado, pero por la cara. Vamos a pasar por encima. Vamos a pasar por encima. Javi con un camión bomba. Mario con un tanque. Vaya, ¿qué coño me ha dado? De nada. De nada. Joder, te lleva al punto. Te había chocado. Pues yo estaba dentro de algo. Estoy sin vergüenza. He arreglado las luces del túnel. Otra vez las he vuelto a arreglar. Los cables ahora. ¡Uy, tío! Perdón. Te jodió mal. A ver, ahí va. Hárate, que te empujo adelante. Es que creo que aquí fuera también hace falta arreglar. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Mira la siguiente vida. Déjame, no creo. Me he quedado ataca con un árbol. No me puedo mover. Joder, macho. Qué desgracia. Encima tarda en reparecer. Voy a acabar cuarto. Toma. No, no me digas. No, no me jodió. Vino el tren. Vino el tren, tío. Y no acaba mi coche cuando me lo iba a pasar, tío. Qué asco, tío. No. Es una rueda. Me acabo de dar cuenta. Sí, me lo lleva, Robert. Me lo lleva. Madre mía, chaval. Y me muero, tío. Qué asco el tren, tío. Justo en el final. Soy un desgracia. Iba a acabar la carrera. Pero es todo que viene el tren. Eras que no comes. Ah, vale. Ahí, Javi. Javi. Ah, vale. Bueno, puede ser, ¿no? Javi, puedes mirar mi cámara. Mira los tíos, mira los tíos. Y va a segundo en el final. Me estropea el 30 de la parecer y voy al quinto, tío. ¿Qué pasa? ¿Ya pasó? El mario va con el camión pinche. Venga, no me vas a dejar, no, mario, tío. Ya está, venga. Pasa tú, tío. Jódeme la carrera. ¿Pero sois bozosos o qué, tío? ¿Pero qué cojones, tío? Pasa ahí, en la señal. El mario que tiene hasta aquí, tío. Mario, grabó yo quinto, Mario. Te va a entrar una embolia. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Sí, sí, sí, sí! Joder, puta. Qué maripón. Va a quedar primero Hugo, ¿eh? ¿Hugo? Pero si he cogido la meta antes que él. No, me pone a un jodete, Hugo. Joder, joder. Qué asco. Joder. Ah, no, es verdad, señorito. Un segundo. Y sale el tren otra vez en el final, tío. ¡Qué desgraciado soy, tío! Madre mía, llevo el tren por un lado y Mario detrás con el camión pincho por otro. Qué desgraciado soy, tío. Otra vez en el puto final, tío, el tren. Ya, pues en F, tío. De verdad. De ir segundo y... Qué asco, tío. Esto para todos los madridistas. Mario, es esto. Qué asco de persona. Me daría vergüenza que hagas esto. Madre mía. Juega sin las manos. Yo creo que he quedado segundo, ¿no? ¿Y todo? Segundo he quedado yo, creo. Uf. O empatados. Sí, sí. He jugado con los pies y he quedado un puesto detrás de ti. Carajo, yo estaba jugando con los hombros, ya te lo he dicho. Estoy pegando los golpes al mando. Uf. Tú eres arriba. V4 menos, ¿eh? Tío, chúpame los cojones. Bueno, está bien, está bien. Pero al menos sé contar. Al menos sé contar. Sí, sí. No hay ninguno. ¡Viva! ¡Guau! T Нет difíciles fieles después. Llega al FIFA eligió a los SFC. Sí, yo también. O esto es para el FIFA. ¿Hacernos SFC? Víctor, ¿es un amistoso? O... ...no. Javi, ¿nos metemos aún a un amistoso de bala misteriosa? Vamos, vamos, tengo ganas Pero vamos con mi equipo, porfa, que lo quiero probar Vale, vale Vale, mañana es FUT Champions Joder, pesado, Mario Que le haga caso a alguien, por favor Tío, Mario, sabemos que está falto de cariño Y ponle ojos a la rumba o algo, den un beso Oye, mi macho, ¿no es igual a mal? Hostia, hay una mejora de IF Tiene que caer un guantazo, tío Joder Joder Víctor Bueno, yo silencio a Mario, ¿eh? Cuando me lo dejes hacer es un normal de... Víctor 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 No, contigo, Víctor 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 Gracias.